Amados hermanos, un saludo muy cordial en el nombre del Señor. Después del preámbulo que acabamos de tener, realmente me quedan pocas palabras por decir, en el sentido de que ciertamente el pueblo de Dios, expresado en nuestro país, en esta gran familia que se llama el Concilio Nacional Evangélico, la vuestra, sea uno de sus integrantes. Ciertamente el panorama que tenemos pintado sobre el país es una realidad y no podemos ocultarla. Ciertamente nos duele el país, nos duele a nuestros prójimos, nos duele la situación a la cual hemos llegado. Ahora, posiblemente no haya una generación que haya sido más golpeada históricamente que la presente en nuestro país. Sin embargo, hay un dato venturoso, hay un dato que no es producto del azar, hay un dato que viene de Dios y que es tan histórico que debemos relevar en esta mañana, hoy esta tarde, es que en medio de la desesperanza humana, Dios ha tenido siempre un remanente que ha producido no solamente la esperanza para la gente no creyente, sino la esperanza para la humanidad. Que esa esperanza que está fundada en la persona del Señor Jesús, puede levantarnos de los enagoso, sacarnos de las tinieblas a la luz, y llevarnos de lo mal a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Y hermanos, yo quiero invitarlos a ustedes, a que como iglesia, como denominación, puedan buscar la excelencia de la persona en la persona del Señor Jesucristo. Que ustedes puedan marchar vigorosos en su departamento juvenil, en su educación, en su departamento femenil, en toda la organización, buscando derroteros que puedan significar una gratitud al Señor en medio de una sociedad tan necesitada de Él. En una sociedad donde los valores van quedando atrás porque faltan personas como los creyentes que puedan decirte que el hombre tiene un valor absoluto porque depende de Dios, ha sido creado por Dios. Como dice la palabra de Dios en el último versículo del capítulo 10 de Hebreos, nosotros no somos aquellos que en medio de las dificultades y las pruebas retrocedemos para la perdición, sino nosotros somos los que avanzamos para la salvación del alma. Esa es una bendición que el pueblo de Dios tiene que proclamar en esta hora. Nuestro país necesita de un mensaje de vida, nuestro país necesita un mensaje que le indique el camino. Hay una carencia de líderes, si solamente tuviéramos uno a quien seguir quizás podríamos pensar desde el discurso humanista que se puede, pero no hay absolutamente uno. Y es ahí entonces que la iglesia del Señor necesita mostrar a los vientos que si hay un prototipo de justicia, si hay un paradigma de fidelidad, de amor, de esperanza y que puede solucionar la vida personal y la vida de nuestro pueblo, es la persona del Señor Jesús en medio de las situaciones tristes que vive en nuestra patria. Eso tiene que proclamar la iglesia de Dios. Es eso el mensaje que tiene que tomar esta generación de ustedes. Veo aquí mucha gente joven. Esta generación tiene la responsabilidad de que en los próximos años pueda sentirse el efecto del fuego transformador, de la dosis de fermento y transformación que significa anidar el Evangelio en el corazón nuestro, pasarlo a nuestros hijos y nuestros hijos a los hijos de sus hijos. Cuarenta años tiene una significación tremendamente bíblica. Cuarenta años fue el ministerio de los grandes reyes de la Biblia. Cuarenta días el Señor estuvo en una situación tan especial. Cuarenta años estuvo Moisés en el desierto. El número cuarenta es importante. Quiere el Señor que para la iglesia de Dios, cuarenta años mirando hacia atrás, pueda significar un momento de evaluación y al mismo tiempo cuarenta años más para servir a otra generación con el poder de la Palabra de Dios en medio de una situación como la que nosotros vivimos. Quiero animarlos en el Señor. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos los que avanzamos en medio de la vicisitud, en medio de la tristeza del mundo ponemos la esperanza en Cristo, en medio del panorama ófrico ponemos la luz que brilla a los ojos de Jesús, en medio de la falta de esperanza en los proyectos humanos podemos poner un proyecto nuevo, que es el proyecto en Cristo Jesús. Los animo hermanos en el nombre del Señor y traigo un saludo muy cordial de los hermanos del Concilio Nacional Evangélico, en quien ustedes también están representados como uno de sus pastores y agradecemos al Señor por esta experiencia de poder voluntarnos y alabar juntos en nombre de nuestro amado y querido Señor Jesucristo. Amén. 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 ministerios han recibido el pastorado el evangelista, el maestro el apóstol el profeta Dios los ha levantado dentro de su iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio cada creyente en sí, según que sepas por lo tanto necesitamos urgentemente seguir al modelo a Jesús al Hijo de Dios amado Dios y Padre en esta tarde bendice esta tu palabra te damos gracias Señor por la iglesia de Dios en Perú te damos gracias Señor por lo que tú has hecho en ella a través de 40 años te damos gracias por esos hombres y mujeres que dedicaron sus vidas, sus talentos, sus fuerzas su tiempo, sus capacidades sus dones para el servicio en tu iglesia Señor que esta congregación a muchas congregaciones Señor en esta tarde queremos renovar nuestra fidelidad queremos renovar nuestra nuestra fe queremos renovar Dios nuestra vida delante bendita ayuda de humildad de ese carácter maravilloso de ese trabajo que tú nos dejaste como ejemplo la manera como tú laboraste Señor sin tregua que podamos invertir nuestro tiempo nuestra vida en nuestro talento grande bendice a tus cielos quienes conduce esta entidad de esta iglesia y a cada miembro a cada hijo tuyo que tú has redimido en esta hora Señor fortalécelos tómalos en tus manos bendice sus vidas bendice a sus congregaciones bendice Señor sus labores sus trabajos Padre amado los encomiendo en tus manos porque te los ruego en el nombre glorioso que sobre todo el nombre de nuestro Señor y Santo Señor Amén que maravilla es tener una familia una familia en Cristo Jesús que maravilla es tener una familia una familia en Cristo Jesús que maravilla es tener una familia una familia en Cristo Jesús Una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia especial, una familia unida, una familia real. Una familia real, una familia especial.